7.31, la reconocida presentadora, modelo, actriz Jessica Cediel decidió hablar con nosotros sin carreta y revela en esta primera parte del diálogo cosas sorprendentes. ¿Estañas la tierra por estos días? Pues claro, siempre. ¿Qué es lo que más extraño? ¿Qué es lo que más extraño? Extraño mi familia y extraño la comida. Mira que hay un tema muy chistoso porque la gente cree que yo solo como lechuga y agua y no, yo como de todo, de hecho nosotros nos criamos comiendo ajiaco, zancocho, morcilla, longaniza, o sea, de todo. Tú eres lo que comes, la medicina de tu cuerpo es la comida y me volví muy consciente, entonces como de todo, gracias a Dios, pero sé comer. De vez en cuando una morcillita. No, claro, si quiero una morcilla, si quiero un chocolate, una pizza, un helado, sin problema, o sea, como de todo, pero soy feliz y no como con remordimientos. He visto que estás en un reality, en un show bastante exitoso también, ¿cómo va eso? La primera vez que acepto la invitación de ser parte de un reality, porque respeto mucho a la gente que hace los realities, pero me parece como súper heavy el tema de la convivencia, y esta vez me invitaron a algo que me apasiona, que es el baile. ¿Podrías llegar a la final o hay noticias que podrían cambiar ese destino? Me va a hacer llorar tan temprano. Estamos en la segunda semana y yo ya me lesioné. El día de ayer me lesioné, tenía unos zapatos personales inadecuados y estaba haciendo un baile que requiere como mucho salto, como banda, como regional. Y en una de esas caí mal y me lesioné la rodilla izquierda, entonces pues por ahora estoy quieta y hay que esperar a ver si puedo reintegrarme o si ya con esto pues quedo fuera de la competencia. Elina, te estaban sacando cuento con un bailarín, de hecho, ¿verdad? Con mi compañero me están sacando cuento, sí. ¿Pero sí o no? ¿Es carreta? No, es un ser humano maravilloso, es súper guapo, súper profesional, pero estamos como equipo de trabajo, ¿me entiendes? Estamos como compañeros, como equipo de trabajo. Sigue solita, Jessica. Eso no te lo puedo creer. No, no. ¿Pero es porque...? No, no, no. Es que te lo juro que eso es inaudito, inadmisible. ¿Sabes qué? Es así. O sea, como que la gente es como que... Pero usted tan linda y exitosa y soltera, no es que no tenga pretendientes. Tengo pretendientes, muchos pretendientes, gente supremamente bonita, interesante y querida. Pero yo estoy muy clara con lo que quiero. Como que Dios sabe qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando. Entonces ya tú llegas a un punto de la vida que dices... Es como que, no sé, tú vas a un concesionario y quieres tal carro y tal modelo. Ya estás en eso. ¿Cuál es el prototipo hoy de Jessica Seguier con el que dirías? Yo quiero una persona que ame a Dios como yo amo a Dios. Esa es mi prioridad. Que sea una persona como yo, ¿me entiendes? Trabajadora, echada para adelante, con valores, con ganas de salir adelante, de tener una familia. Pero que sea pintoso, que sea exitoso, que tenga dinero. Sí, claro, una persona profesional, una persona pintoso, yo creo que eso es muy subjetivo. Porque de pronto a alguien que a mí me parezca pintoso, a alguien más no le puede parecer pintoso. Pero con tal de que me guste a mí, ya prueba superada. No tiene por qué gustarle al resto. Pero, Jessica, ¿quién te pondría los cachos a ti? Mi amor, me pasó, me pasó. Pues le ha pasado a Jennifer López, le ha pasado a Megan Fox, le ha pasado a cualquiera. O sea, yo creo que hay gente desubicada en la vida, Juandi. ¿Quién fue ese miserable? No, yo ni quiero recordar porque ni para qué no vale la pena lo pasado pisado. ¿Tú lo pillaste con otra? Pues nunca lo pude corroborar, pero sí tenía una sospecha del 90%. Y creo que cuando se pierde la confianza en una relación, se pierde el respeto y se pierde todo. ¿Se puede saber cuál fue la patinada del tipo? No, déjémoslo así. Con lo que yo vi fue suficiente. O sea, tú lo viste con otra. Con lo que yo vi fue suficiente, es lo que puedo decir. Te respaldo absolutamente. Además, qué tipo tan buruto. Ah, no, obvio, después me pidió perdón y quería volver. ¿Ah, sí? Claro. Le dije, no, ya, gracias por todo, Chavo, que Dios te bendiga, suerte y bye. ¿Tú crees que no te ha ido bien en el amor? No, yo creo que me ha ido bien en el amor. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre estaba enfocada en mi carrera. Siempre he estado enfocada, back to back, trabajando, gracias a Dios. Y creo que todas las personas que llegan a la vida de uno, llegan con una misión y con un propósito, a enseñarle algo, ¿me entiendes? Pero no me desespero hasta que Dios la ponga y yo sé que la tiene por ahí guardada en el mundo. Y cuando él vea que es el momento adecuado, va a decir, vea, aquí está lo que yo tenía para usted. No sé si te sirve de consuelo, una amiga mía, 52 años y se acaba de casar. ¡Ah! Pues yo escuché a una máxima, yo escuché a una que se me ha tomado 70, algo así, me lo juro. Y llegó Virgen, que era lo más bonito. Estás, digamos, finalmente sana y sin afectaciones por las cirugías ya. Pues tú no vas a tener una condición, nosotros tenemos ya una condición de por vida. Mi organismo sí siento el cambio, claramente. Del antes y el después todavía hay una que otra cosita que va a estar ahí. Pero pues se le da manejo y me cuido mucho con la salud y con todo lo que requiera, pues, para estar bien, ¿no? Bueno, ¿tú eres rezandera? ¿Es rezandera de ir al culto todos los fines de semana? Es un concepto equivocado porque no es rezar y no es religión, sino es la relación que tú tienes con Dios. Todos los días me enamoro más de Él, entonces me gusta aprender de Él, me gusta leer la palabra, me gusta escuchar prédicas, me gusta ir el domingo a la iglesia porque eso a mí me llena. ¿Has orado por Colombia? Hay que orar por los líderes, claro, obvio que sí. ¿Cómo ves el país desde allá? Nuestro país es un país hermoso. Yo creo que en este momento está pasando por pruebas, por decirlo de alguna forma. ¿Pero te preocupa la situación hoy política del país? Todo, claro, porque todas las decisiones del gobierno nos afectan a nosotros los ciudadanos en todos los sentidos. ¿Qué opinión te merece el gobierno, Petro? Pues qué puedo decir del gobierno, que ojalá hagan bien su labor. Creo que últimamente se han visto como muchas cosas de los ciudadanos, algunas a favor, otras en contra. Pues yo no soy nadie para juzgar al fondo qué es lo que sucede dentro de los gobernantes, desde las personas que toman las decisiones, que ojalá Dios los ilumine y no se vaya a llevar el país a un punto donde no queremos estar los colombianos. La inseguridad está disparada, el costo de vida está impresionante, los alimentos, todo, cada vez sube, 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 sube y pues va a llegar a un punto en que va a estar invivible para todos y creo que eso no lo quiere nadie. ¿Tú votaste en las elecciones? Sí. ¿Y el voto es secreto? Lo sé, pero... Claro. ¿No has confesado nunca públicamente si no era tu candidato de preferencia? No he confesado mi voto, pero claro que voté en las dos vueltas voté. ¿Y fue por el presidente? Dejémosle que voté. Voy a poner a un psicólogo que interprete los gestos en esa respuesta tuya, para que me diga, ¿qué dijo Jessica ahí? Pero no eres de izquierda, claramente. No. No. Claramente no. ¿Eres de derecha? Sí. ¿Sí? O sea, eres una defensor a ultranza de la seguridad, del derecho a la propiedad, a la libertad de empresa, la libertad por encima de todo. Claro, a lo que nos ha sacado adelante, a trabajar. ¿Cuál fue la idea o lo que te motivó a congelar tus óvulos? Mi mamá. Mi mamá, que la tenía aquí, literal, como desde los 32, era mamita, congele, congele. Yo, ay, mami, ya. La va a dejar el bus, hija, te decía. La va a dejar el bus. Pero mira que yo nunca he sentido que me vaya a dejar el bus, la verdad, diciéndotelo. Pero es que biológicamente, biológicamente, seamos realistas, pues llega un punto en el que... Claro. Es difícil poder... Claro, claro que sí. El cuerpo femenino cambia, biológicamente cambia y todo, pero es que para Dios no hay imposibles. ¿Cuántos óvulos lograron extraerte? 21. ¡21! Una locura, ¿cierto? Como quinceañera. Tal cual. 21 y de los 21 se maduraron a la perfección 18. ¡Por Dios! Sí, es una locura. ¿Has pensado cuántos finalmente llevar a que vean la luz? Mira que no sé, porque yo digo que igual cuando tenga mi hijo, mis hijos, si Dios me lo regala, yo quiero hacerlo natural. Quiero empezar como por la vida natural, normal. Y si ya, pues, no se mueve. O sea, que haya una fecundación con pareja, ¿quieres decir? Claro, 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 con mi esposo, normal. Y si no, entonces, pues, ahí sí ya requerirá a los huevitos. Pero, pues, bueno, eso ya lo dirá el tiempo. ¿Y te molesta hablar de la edad? ¿A cuántos estás de los 60? Que dirías tú que si Dios... A 20, a 19 de los 60. Todavía falta tiempo para eso. ¿Te sigue mortificando lo que dicen de ti? ¿O ya eso se te va a superar? No. ¿O nunca te ha molestado? No, claro, no, claro que me molestó en algún momento. Yo creo que cuando empezó todo esto de las redes sociales, que tiraban tanto hate, al comienzo a uno le pegaba porque, pues, uno sabía que no es verdad o normalmente la gente juzga sin saber. ¿Qué dijeron de ti que era mentira? Uy, tantas cosas. O sea... ¿No te acuerdas así de esas que te produjo rabia? Una vez dijeron que estaba casándome en Villavicencio, en una finca. Y yo por acá, en Miami, trabajando. ¿Te mortifica lo que ocurrió con el que te propuso casarte, a Nillo y todo? Y prácticamente... Esa fue una historia muy fuerte, que eso sí te digo honestamente, preferiría no hablar. Lo único que puedo decir de esa situación es que fue un tema caótico, fue un tema que terminó con policía, con un caso frente a un juez aquí en los Estados Unidos, porque realmente fue una situación súper tormentosa de mi vida y fue una persona que salió a decir cosas totalmente equivocadas de mí, de mi carrera, de mi persona como mujer. Entonces, no, ya como que pasar la página y bendiciones para esa persona y ojalá que sea feliz, pero obvio que fue falso todo lo que salió a decir. Por lo menos el 99% de lo que salió a decir. Mentira. Mentira.